Nuestro corazón se encarga de bombear la sangre al resto de nuestro cuerpo, viaja por las arterias, llega hasta las partes más terminales y regresa por las venas. El problema viene a ser cuando existe una alteración en la circulación, sobre todo de los miembros inferiores, cuando estas venas se hacen ya insuficientes, no tienen esta capacidad de mejorar este retorno, cuando unas válvulas muy pequeñitas que evitan que la sangre regrese nuevamente se van afectando, ocasionando problemas de mala circulación con las consecuentes várices. Entonces, aparte de ello, nuestros músculos que están alrededor también favorecen y ayudan este retorno venoso, porque en cada contracción que hace aprieta, digamos así, estas venas, lo que hace que también de una manera en conjunto pueda mejorar esta circulación, a lo que se le llama la bomba músculo venosa. Pero muchas veces nosotros tomamos ciertas actitudes, ciertas posturas, ciertos hábitos que más bien van entorpeciendo la función de esta bomba y no le ayudamos. Entonces, en el video del día de hoy te voy a contar ejercicios que puedes hacer de manera práctica, que te van a tomar pocos minutos, lo puedes hacer antes de dormir y vas a mejorar y potenciar esta bomba musculo venosa. Así también como unos consejos muy prácticos al final que tú tienes que hacer para evitar que te parezca una mala circulación y también un aceite muy bueno que te voy a recomendar que puedes usar y frotarte también para ayudar a mejorar la circulación de tus miembros inferiores. Así que no te pierdas la información del día de hoy que es súper, súper importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna y el día de hoy quiero contarles algo muy importante. Les voy a dar unas sugerencias muy prácticas, unos ejercicios que los voy a guiar de la mano, voy a hacerlos yo, para que ustedes vean cómo tienen que también repetirlos en casa y de esa manera mejorar la circulación de sus piernas. Son ejercicios que duran pocos minutos, son divertidos porque les va a gustar, lo pueden hacer hasta en familia y con eso van a mejorar también su salud, la circulación de sus miembros inferiores, sobre todo para evitar que se formen estas famosas válices y si ya las tienen van a disminuir algunos de los síntomas que tienen, como por ejemplo adormecimiento, sensación de pesadez, dolor, hasta picor, muchas manifestaciones que las personas pueden tener cuando tienen válices. Pero antes de contarte sobre ello quiero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal que esperas, suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. También invitarte para que hagas clic en el botón unirse, formes parte de mi membresía exclusiva, el Club de la Salud, donde cuento videos más personalizados, más exclusivos, actualizados en relación a estos temas de salud. También tienen la opción de poder tener una videollamada conmigo para concretar o absorber también sus dudas. Así que los invito para que hagan un club, unirse, eligen el plan que más les gusta y nos vemos adentro de esa membresía. También para que me sigan en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como D.R. Elmerluna, le dan un like a la publicación, seguir a la fanpage porque allí también subo muchísima información relacionada a estos videos. Entonces amigos, nosotros lo que tenemos que hacer principalmente para mejorar la circulación es trabajar cuatro partes de nuestro cuerpo. Nuestros pies, nuestras pantorrillas, los muslos y la parte del core abdominal. Porque todo esto forma parte de la bomba musculo-venosa, sobre todo las primeras partes donde están los pies, las pantorrillas y los muslos. Pero el core abdominal también es importante porque también por allí pasan venas superficiales y a veces por malos hábitos, que ya les voy a contar más adelante, que debes evitar, es que también, digamos, hacemos daño a esta circulación de retorno. Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Bueno, voy a hacer una demostración. Así que acompáñenme para que puedan hacer estos ejercicios. Bueno, llegó el momento de mostrarles cómo son estos ejercicios que ustedes tienen que hacer para mejorar la circulación de sus pies. Así que no importa si me salgo un poco del plano de la cámara, lo importante es que quiero que observen mis pies, mis piernas, para que vean cómo se tienen que hacer estos ejercicios. Son cuatro partes que vamos a trabajar, que van a tomar pocos minutos, algunos segundos cada uno de ellos. Y lo importante es que lo hagan todos los días, porque esto va a ayudar muchísimo a mejorar su circulación. Pueden poner, si desean, un cojín o una almohada debajo de sus pies, o si no desean hacerlo, no hay ningún problema. Así que voy a empezar. El primero es para los pies. En ese caso, nos vamos a echar un poco. Como le digo, no importa si salgo del plano de la cámara. Lo importante es que quiero que vean mis piernas, mis pies. Entonces, lo que tienen que hacer es, primero, levantar un poco las piernas y hacer estos movimientos. Flexionar y extender los dedos, sostener por unos 2-3 segundos y hacer otra vez lo mismo. 1, 2, 3 segundos y soltamos. Y así, 10 a 15 repeticiones. De la misma manera con el otro pie. 10 a 15 repeticiones. Sostienen, cuentan. 1, 2, 3. Sueltan y así. El segundo ejercicio para los pies viene a ser la extensión y flexión de los mismos. Entonces, van a levantar un poco y van a hacer este movimiento. Flexionar y extender. Sostener 2 segundos en cada uno de ellos. Igual acá. Flexionar y extender en cada uno de ellos. El segundo que van a tener que hacer ahora ya vamos a trabajar un poco más hacia la parte superior. Entonces, vamos a flexionar la pierna y lo que van a hacer aquí son movimientos circulares. 10 a 15 movimientos circulares. Nuevamente, en el segundo, 10 a 15 movimientos circulares. Y también, nuevamente, un ejercicio parecido. Flexionan acá. Extienden, flexionan, extienden, flexionan. En cada movimiento sostienen 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Y así. En cada uno de ellos. ¿Ya? 1, 2, 3. Igual. 1, 2, 3. Y así. ¿Ya? Repetidamente. Luego, otro ejercicio que también tienen que hacer es para el muslo, un poco más arriba, es levantar la pierna y hacer una contracción. ¿No? Ahí mantenerla firme. Esta de acá también tienen que mantenerla firme. Así como haciendo fuerza. Luego, otra vez acá. Firme y así. Van alternando. Sostienen unos 2, 3 segundos. Y así. Por 10 a 15 repeticiones. La idea es activar la musculatura de las piernas. ¿No? Lo que les dije, la bomba musculo-venosa para que mejore el retorno de la sangre. y el último que es casi como un abdominal. Si es que pueden hacerlo, lo hacen. Es simplemente con las piernas estiradas flexionar. volver a estirar. Y volver a estirar. Flexionar. Volver a estirar. De esa manera también trabajan el core abdominal y hacen esto. Igual, no lo hagan rápido, no lo hagan así, apurado, sino como sosteniendo y nuevamente este relajando. Entonces, de esa manera ustedes van a completar estos ejercicios para que puedan mejorar la circulación. Bien, espero que puedan hacerlos en casa. Son muy fáciles, muy prácticos de hacer. También se pueden divertir haciéndolo en familia. No les va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo, a lo mucho 10 minutos, también quizás un poco menos, pero lo importante es que lo hagan bien y también lo puedan hacer de manera repetida. No es que lo hago hoy día, mañana no, ya sí, cuando me acuerdo, no, sino de manera continua todos los días. Entonces, también les voy a dar unos consejos muy importantes que tienen que ustedes evitar porque a veces forman parte de nuestros hábitos. Supongamos que ustedes sean personas que trabajan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. Si trabajan mucho tiempo de pie, los invito a que se paren en puntas de pies cada media hora, cada 20 minutos, de tal forma que favorecen y fortalecen la circulación de esta musculatura de esta bomba musculo-venosa. Por ejemplo, personas como vigilantes, policías que trabajan en la calle, brindan servicios de seguridad y están parados todo el tiempo. Entonces, en ese caso, hagan ese ejercicio y van a ver cómo van a mejorar la circulación. O personas que trabajan en oficinas y están mucho tiempo sentados, entonces, cada hora pararse, caminar un poquito, hacer esos movimientos de ponerse en puntillas de pies para que también puedan mejorar este problema de circulación. Lo otro es que muchas personas han adoptado esta forma de sentarse cruzando las piernas. Es algo que debería evitarse porque al cruzar las piernas también vas a bloquear la circulación, sobre todo del agujero popliteo, este agujero que está en la parte posterior entre la pantorrilla y el muslo y de esa manera también bloquea la circulación. Entonces, lo mejor es tratar de sentarse con los dos pies apoyados en el suelo, las rodillas quizás lo más juntas posible, sobre todo para las damas y para los varones también no hay ningún problema, pero en ese caso evitar hacer eso. Lo otro es que no usen ropa demasiado apretada. Muchas personas utilizan correas, broches que ajustan demasiado la parte del abdomen bajo y eso también bloquea la circulación. Entonces, ropa holgada no hay ningún problema. Lo otro que ya también es obvio es bajar de peso. Mientras más peso tengas, más trabajo va a tener la circulación para el retorno. Entonces, hay que disminuir el peso y también disminuir el consumo de tabaco o dejarlo porque eso también perjudica a la circulación, a los vasos sanguíneos, daña el endotelio, el cigarrillo, la nicotina son dañinos. Y una sugerencia importante, un aceite que ha demostrado tener estas propiedades vasoprotectoras si se puede decir así, es el aceite de romero. ¿Cómo lo van a utilizar? 10 a 15 gotas de aceite de romero en una cucharadita con aceite de oliva lo van a mezclar y van a usarlo como un ungüento y se van a frotar en las piernas todos los días. Y eso está ahí conjuntamente con sus ejercicios y con eso van a encontrar un alivio y van a sentirse muchísimo mejor. Bueno amigos, espero que esta información les haya gustado muchísimo. de ser así darle un like a este video compartirlo con sus amigos sus familiares suscríbanse a mi canal síganme en mis redes sociales y también hagan clic en el botón unirse para que formen parte de la membresía exclusiva el club de la salud. Otra cosa también es que si quieren volverse uno de mis estudiantes los espero dentro de mi saga Aprende de Salud tres maravillosos libros que con seguridad van a cambiar su vida. El único sitio donde lo van a encontrar es en mi página web www.drmerluna.com hacen su pedido y llega a la comodidad de su hogar. Un fuerte abrazo amigos los quiero muchísimo nos vemos en una próxima ocasión para hablar más sobre estos temas. Hasta la próxima. Chao.